Hola, soy Ricky González y quiero hablarles sobre el sitio web Salsa Legends and Masters Academy. Como implica su nombre, es donde se puede aprender sobre el desarrollo, historial y sobre las leyendas y maestros de este gran género musical, afectuosamente conocido como Salsa. Si ya están familiarizados con Salsa Legends and Masters Academy, ¿sí? Salsa Legends and Masters Academy sigan entrando para ver nuevo contenido muy pronto. Les invito a que se unan a la academia. Salsa Legends and Masters Academy.